A la cobranza descanteño, nos acrésimos, nené y gol olímpico, gol olímpico de nené, golazo, golazo olímpico, es muy difícil hacer un gol olímpico, la curva que toma bola, nada puede hacer o goleiro, se le mete y el tercer gol para Vasco, golazo, miren pica, gol, golazo de nené olímpico, ahí está, nada para el goleiro.